Ahí está bien apretado No sé que está tan pequeño el animal Yo lo miro más grande que aquel Estaba más grande que él No, un hachazo No, no lo voy a hacer en el video viral Tenerle que te pegue una revolcada El animal ahorita A usted le gusta el ganado Le tiene paciencia, está el ganado Yo no sé Eso es como todo Tiene que gustarle a alguien Pero si hermano Tienes el tiempo Se miro, me da En el cerrillo, dice Ahí está el reto Ahí se puede hacer ceviche Se puede hacer ceviche En Guatemala lo hacen Ceviche de todo Deja de estarte lastimoso No jodas No estés arruinando la fiesta No hombre, Dios Ey Sí Se le zafó No, va Es que si se le zafó Que no es ganadero Va Ya presidente Ya presidente Ya presidente Va No, es que lo voy a hacer No es que lo vamos a hacer Michelle lo va a cuidar Aquí no estoy haciendo el techo Y reforzar bien a las orillas Rápido va Ey, pero hay un hermano Que una vaca grande Por grande que usted Yo creo que en media hora La pelaba En la partida Un cubano Ya está bien Tiene que ser ganado Es que le digo yo El que le di la clave De como Que me regaló la clave No la ha regalado a nadie De como Que sale De estar con jugo Un hermano Que el suelo se tapa Se tapa ya Digo Se tapa Y Puedo empezar Tripa ¿Vale? Eso es lo que me va a subir Cuidado Y Ahí bien Frego toda la carne fonctionne Fuez Digo Sí Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.